En Lado Verde siempre vamos informando la importancia de cuidar a nuestras mascotas, a nuestros animalitos, mantenerlos en un buen lugar. Pero también es importante la cantidad de tiempo que nosotros les podemos dedicar a estos seres vivos, a estos seres inocentes. Pero también es importante que usted tome en cuenta que en determinadas ocasiones es importante que usted pueda adiestrar a su mascota. Pues estaremos conociendo específicamente en qué consiste este trabajo, cuál es la finalidad. Cuánto tiempo de duración, el carácter además que tiene cada animalito, porque todos son completamente distintos. Estaremos conociendo a continuación, que nos está acompañando desde los estudios de Avia Yala Televisión en Cochabamba, a quien le quiero dar la bienvenida, a Sandra Herbas. Ella es adiestradora, canina, profesional y técnico en el comportamiento de las mascotas, en el comportamiento de nuestros animalitos. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, es un gusto que nos acompañe y que ya forme parte de la familia de Lado Verde. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Es un gusto poder participar de tu programa y bueno, entregar todo el conocimiento adquirido hacia la población boliviana. Y para nosotros es un gusto que nos esté acompañando y que podamos tomar en cuenta estos consejos que usted nos estará brindando a continuación. Usted ha realizado un curso en España específicamente sobre el comportamiento de las mascotas y cómo poder adiestrarlos. ¿Es así? Exactamente. Mira, en Bolivia lastimosamente no contamos con este tipo de enseñanza en ningún centro que está realmente debidamente formado, por lo que tuve que buscar información tanto en Sudamérica y bueno, tú sabes que en la búsqueda de Google te salen diferentes opciones. Y me salió la escuela del Caliú, que se encuentra en Barcelona, España. Fui averiguando y bueno, me tomó tres años llegar hasta allá, con lo que es ahorrando y todo, apostándolo todo, ¿no? Lo que tenía y hasta lo que no tenía. Es muy importante que las personas busquen realmente profesionales en el área del perro, porque he visto que se han lanzado cursos para adiestradores, pero mira, son ocho horas que te ofrecen durante dos meses y a nosotros se nos exige 380 horas como mínimo para cubrir y tener los dos niveles aprobados, ¿no? El adiestrador es importante, ¿por qué? Porque somos el interlocutor, somos el intermediario entre la sociedad y el perro. Somos los profesores o los tutores del propietario. Nosotros tenemos que enseñar al propietario a comprender, a entender, a ponerle límites, a poder controlar a su perro. Entonces, esa es nuestra verdadera función como tutores o profesores del propietario, enseñarles cómo deben educar a su perro. Recuerda que un perro bien educado es un propietario bien formado, ¿no? Entonces, cada uno tiene la capacidad de construir el perro que realmente quiere o destruir el perro que ya tiene. Y si bien nosotros conocemos el carácter de nuestras mascotas, de nuestros animalitos, también es importante llegar a este tipo de trabajos, que ellos puedan ser adiestrados para que también puedan compartir y puedan interactuar, no solamente con otras personas, sino también con otros animalitos. En diferentes situaciones, en caso de sacarlos a pasear o de estar en un parque, de estar en una plaza, y que no se llegue a registrar ningún tipo de altercado. Ahora, ¿existe algún tipo de similitud en la tenencia de mascotas en España y en Bolivia? Tomando en cuenta que tú has estado bastante tiempo allá y que has trabajado también con estos seres inocentes. Mira, fueron dos mundos totalmente diferentes los que he vivido, tanto allá como acá. Las diferencias que existen allá, por ejemplo, es que tú no vas a encontrar perros callejeros. Generalmente son perros que son abandonados, pero tú los vas a ver en muy corto tiempo en la calle, porque la población llama inmediatamente a la policía. Entonces, la policía, los ayuntamientos tienen servicios de recogida, que son personas que están encargadas de levantar a estos perros y llevarlos a las protectoras. Los perros allá, por norma, tienen que llevar sí o sí el chip, en caso de que se dé con el dueño o el propietario, mejor dicho. Entonces, el propietario tiene que pagar una multa. Y tú sabes que cuando tocan nuestro bolsillo, no importa el país donde estemos ni el continente, siempre nos va a doler. Entonces, es de esa manera que es muy difícil que tú encuentres un perro callejero en España. Ahora aquí es todo lo contrario. Lastimosamente tenemos una sobrepoblación canina y, bueno, faltan políticas, nos faltan normas, realmente que se ejecuten, que se cumplan a rajatabla, por decirte, las multas hacia los propietarios sobre la tenencia. Entonces, así no vamos a poder avanzar. Bolivia está 50 años atrasada de España. Y a España le falta también unos años poder estar al nivel de otros países de Europa. Entonces, ya te imaginarás al nivel en el que realmente estamos. Es muy doloroso, fue muy contrastante. De allá, cuando llegué aquí, nuevamente reencontrar esta realidad. Es muy, muy doloroso. Ahora, entre similitudes, en ambas sociedades, lastimosamente tenemos un desconocimiento de la verdadera naturaleza del perro. Hemos cosificado demasiado al animal. Lo hemos vuelto como un adictamento más de nosotros, un apéndice más. Estamos ir respetando su verdadera naturaleza. Por eso es que nosotros, en la escuela, trabajamos bajo tres pilares, que son el respeto, partiendo de que el perro es un animal. Y tenemos que respetarlo como especie. Tenemos que respetar su naturaleza como tal. Extrapolamos demasiado nuestra psicología humana a la psicología del perro. Entonces, por este lado, las similitudes que se pueden hallar es que, por un lado, están las personas que sobrehumanizan demasiado al perro, volviéndolo como un hijo más. Queremos que siente y piense como nosotros. Y lo sobreprotegemos y respetamos lo que realmente es no los dejamos ser perros. Y, por otro lado, está el otro extremo que es muy duro, que es el que castiga demasiado al perro, somete demasiado al perro, lo esclaviza. Entonces, llegando al punto de que, en muchos casos, como el dueño, el propietario, no puede controlar al perro o algo, lo tiene tirado ahí, si come bien, si no come bien también, está el intemperie en la calle. Entonces, al final, ¿qué termina con el perro? Termina volviéndose un perro callejero, termina en el abandono o, en el peor de los casos, se lo termina sacrificando. Y eso ocurre en ambas sociedades. Exactamente. Y este tipo de situación para nosotros, que realmente amamos a los animalitos, es muy doloroso, pero también llega a confundir, en cierta manera, a la mascota, al animalito. Ahora, tú que estás en constante actividad y trabajo, que estás compartiendo con los perritos, que sabemos que tienen diferente carácter, diferente temperamento, entre varios aspectos, ¿existe algún límite de edad para que un perro pueda ser adiestrado? Porque en muchas ocasiones hay personas que dicen, quiero adoptar un perrito, pero tiene que ser cachorro para que yo le pueda enseñar. Porque si ya es más grande, si tiene un año, si tiene cinco, nueve, no le puedo enseñar, él no va a aprender, no puede ser adiestrado. ¿Es cierto o el perrito también a esta edad, ya siendo más adulto, puede llegar a aprender? Mira, la edad para el adiestramiento parte de los nueve meses. Cuando se les empieza a meter la obediencia de base desde muy pequeñitos, si no es una persona preparada, corremos el riesgo de desequilibrar al perro en un futuro. Entonces, nosotros siempre adiestramos a partir de los máximos seis meses, o en el caso ideal, nueve meses. Porque el cerebro del perro es como el de un niño chiquito, el perro es un niño eterno. El perro está como su cerebro trabajando como en la etapa del niño cuando es pequeño y está en el proceso de aprendizaje. A un niño pequeño, tú lo sientas en su sillita para comer, el niño va a aprender a comer con la cuchara. La mitad de la comida va a ir a su cabeza, va a ir a la mesa, y la otra mitad recién va a entrar a su organismo. Como mamá, has tenido que tener paciencia en enseñarle, has tenido que esperar un cierto tiempo hasta que recién aprenda a comer bien, las he enseñado con el tenedor y con el cuchillo. Entonces, mientras son cachorros, el proceso de aprendizaje es diferente, es más lúdico, sin tanta fuerza. Ahora, a partir de los nueve meses, el aprendizaje es hasta el último día de su vida. Obviamente que no podemos esperar la misma latencia entre un perro de dos años a un perro de nueve años. Pero a partir de los nueve meses, para el adiestramiento, el perro puede aprender, como te digo, hasta un día antes de morir. Claro, nunca deja de aprender. Y si uno le va hablando, le va repitiendo las mismas palabras todos los días, de manera constante, ellos empiezan a entender, ellos llegan a entender y saben lo que uno les está diciendo. Incluso pasa con los animalitos que a veces rescatamos de la calle, que ya son adultos, pues también llegan a aprender y llegan a entender. ¿En qué consiste y qué es el TAP? El TAP es una red a la que pertenece ahora Bolivia. Es técnicos de adiestramiento aplicado personalizado. Todos somos profesionales que hemos salido de la escuela de El Caliú en Barcelona y estamos distribuidos no solamente en todas las regiones de España, sino también en los dos continentes, tanto en el europeo como en el americano. Tenemos compañeros que son colombianos, que son argentinos, son mexicanos. En Europa tengo una compañera de Lituania, Alemania, Francia. Entonces, estamos en constante contacto, te digo, todos los días. Entonces, este es un servicio extra al que ahora podemos ofrecer a Bolivia. ¿Por qué? Porque precisamente estamos al día con todas las nuevas técnicas, con todo lo último que ha salido en temas del perro, normas, leyes de diferentes países. Podemos hacer las comparaciones, ver en qué estamos fallando, nuevas técnicas que se están dando en adiestramiento, si realmente funcionan, no funcionan, todo ello. Aparte de que también, gracias a esto, mira, no solamente no hay limitación en edad, tampoco hay limitación física, porque también hemos recibido formación para poder adiestrar perros que son ciegos, que son sordos, que tienen algún tipo de discapacidad, que les falta alguna pata o algo. Entonces, tú ahí tú vas a poder ver realmente el verdadero profesional en adiestramiento canino, porque nosotros nos tenemos que amoldar a esa situación. Y te hablo también de discapacidad, no solamente del can, sino también del propietario. Cualquier persona que tenga la voluntad y las ganas de trabajar y aprender a llevar a su perro, lo puede hacer, puede hacerlo, no importan los límites físicos ni la edad, todos los podemos hacer. Entonces, esta red nos permite eso. Te pongo un ejemplo, puede llegar algún caso de un perro muy complicado, el cual de repente yo no lo he podido ver ni tocar durante mi formación, pero cuento con el recurso de que tengo colegas que sí tienen la especialidad, o sea, todos los profesionales que hemos salido del Caliú tenemos diferentes especialidades. Entonces, tengo el recurso de, mira, te pongo un ejemplo, digo, mi colega Lorena, que se encuentra en el País Vasco, ella lidia bastante con perros complicados. Mira Lorena, dame una guía más o menos de cómo puedo llevar este caso. Entonces, es como una interconsulta entre profesionales. Entonces, mira, es tan importante esto que la gente tenga en cuenta de que nosotros, por ejemplo, contamos con dos licencias, ¿no? Al momento de graduarnos, que son como adiestrador profesional y como técnico comportamentalista. Entonces, todos estamos capacitados precisamente para llevar todos estos casos. Obviamente, cada uno en su especialidad. Y, como te digo, los casos que hay aquí en Bolivia no los hay en España, como casos que hay en España no los veo aquí. Entonces, tienes tú esa ventaja de que, si hoy, mira, yo te voy a decir francamente, hoy, mira, no he visto esto, pero permíteme, por favor, que yo verifique con mis otros colegas y vamos a salir adelante. Mientras el dueño tenga la voluntad, siempre va a haber esta adiestradora que va a estar trabajando hombro con hombro con el propietario para sacar al flote al perro, porque siempre vamos a trabajar en favor del perro. Pero no, además de la paciencia que hace que una persona tenga con su mascota o si es que está pensando en adoptar una mascota, lo más importante es la paciencia, no aburrirse y no decir, ah, no entiende, rompe todo, no, lo devuelvo o lo dejo en la calle. No, si es que uno lo está adoptando, pues tiene que asumir toda la responsabilidad necesaria y, pues, lo que estamos hablando, lo que estamos abordando en este momento, tanto para nosotros como para el vivir bien de nuestros animalitos. Una última consulta, Sandra, ¿dónde te podemos encontrar quienes quieran contactarse contigo para que puedan hacer ciertas consultas o también adiestrar a sus mascotas? Claro, mira, mi número es el 745-77-676. La página del Facebook es Dos Terras Adiestramiento Canino Profesional. Directamente me contactan por la red o por el número. Pero yo te comento que yo estaré un tiempo aquí porque precisamente en este afán de que realmente Bolivia necesita, requiere y necesita profesionales en esta área que es de perros callejeros abandonados con problemas conductuales, es de que yo regreso, deseo regresar lo más pronto posible a España para continuar con esto. Quiero hacer un último hincapié en que cuando ustedes vayan a buscar, me parece muy bueno de que hay gente que realmente quiere aprender adiestramiento, ¿no? Pero por favor, averigüen realmente cómo es el centro, las personas que van a dar este curso, porque hablamos de formadores, de adiestradores, no hablamos de adiestradores a particulares. Por favor, infórmense bien con quién están acudiendo. Siempre traten de ir ante profesionales que estén realmente acreditados, que realmente se hayan preparado, se hayan formado, ¿no? Porque los planes son volver, seguir preparándonos con más especialidades, más técnicas, tener más recursos precisamente y hacerlo ya a nivel nacional, ¿no? Entonces eso es lo primordial porque el trabajo que realmente nosotros tenemos que hacer es con el propietario, ¿no? Es el propietario quien realmente tiene que aprender, ¿no? Cómo educar, cómo conducir a su perro. Exactamente. Muchísimas gracias por el tiempo, Sandra. Estoy segura que nos van a servir estos consejos, este apoyo que nos has brindado. Y antes de que regreses a España, quisiera comprometerte para una siguiente oportunidad, una siguiente entrevista y poder ir abordando cada uno de estos temas y conocer un poco más el comportamiento de cada uno de estos perritos, porque sabemos que es completamente distinto y nosotros también tenemos que entender y saber actuar de acuerdo a la ocasión. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Lorena. Gracias por la oportunidad que me has brindado. Ha sido un gusto. En una próxima, entonces. Es un compromiso. Hasta la próxima. Es un compromiso. Mira, podemos definir temas. Si tú quieres, cómo tratar cachorros, cómo tratar perros discapacitados, personas con limitaciones físicas, los temas que tú decidas, nosotros los abordaremos y los llevaremos, porque la intención es esa, empezar a educar a la población, no solamente cochabambina, sino a la población boliviana. Solamente así es que tenemos que empezar a cerrar la brecha de los 50 años de retraso que tenemos respecto a España. Exactamente. Y cada uno de estos temas los estaremos abordando en siguientes oportunidades. Me parece maravilloso. Una buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta una próxima. Hasta luego. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes. Ya regresamos.